Chiquillas, este es el paso del canguro ¡Hey! ¡Nada! Y como brinda el canguro Con sus manitas pegadas al pecho Y este es el canguro ¡Hey! ¡Chiquillas! ¡Montas! ¡Queremos ver! ¡Ánimo, juega en esta pista! ¡Es el paso del canguro! ¡Es el paso del canguro! ¡Es el paso del canguro! Ya se baila de brindito Y lo baila todo el mundo Desde niño hasta el viejito ¡Es el paso del canguro! ¡Es el paso del canguro! Cuando la miro bailando Yo me pongo candeloso Morinita, ¿tú qué tienes? Que te mueves tan sabroso ¡Es el paso del canguro! ¡Es el paso del canguro! ¡Hey! Este es el grupo ¡Lema! Por allá Integrantes de Jalisco Y Michoacán Por acá traemos uno de Colima ¡Jejeje! Es el paso del canguro Es el paso del canguro Es el paso del canguro Que se baila de brinquito Y lo baila todo el mundo Desde niño hasta el viejito Es el paso del canguro Es el paso del canguro Miren bien esa morena Sigue la cota de veras Con el paso del canguro Que mueve las caderas Es el paso del canguro Es el paso del canguro ¡Hey! 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 Y así toca el grupo ¡Dilema! ¡Hey! 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 Es el paso del canguro ¡Hey! ¡Se fue el paso del canguro!